A ver, esperen, vean esta toma, a ver Pato Voltea Voltea Pato, voltea Voltea Mil petitos hermosos y suculentos Ha llegado el momento que tanto estaban esperando Ha llegado el momento de hacer 24 horas esposada de Andy Que miedo No se si esto sea buena idea amigos Así es amigos, el día de hoy voy a pasar 24 horas esposada de esta cosa Osea, no amigos, no saben el problema que me estoy metiendo Sálvenme por favor Sálvenme Ay, si vamos a estar esposadas Andy, porque esta esposado el pato Ok amigos, rapidamente les voy a explicar el problema que acabamos de tener Nos dimos a la tarea de ir a la sex show Osea, esos lugares en donde venden cosas para hacer 30 Bueno, fuimos a una sex shop Aunque no lo creo, fuimos en búsqueda de las esposas Entramos así con gabardines Si, yo agarre y me puse mi chamarra Y dije no, que no me vean, que no me vean Porque van a pensar otra cosa Así que amigos, si me vieron entrando a una sex shop hace unos días Fue en busca de las esposas El punto amigos, es que las esposas estaban carísimas carajo Osea, bueno, para mi economía No iba a gastar 400 pesos en unas esposas de peluchito Además unas esposas que solamente las iba a utilizar una vez Osea, no, WTF, quien hace eso Si, ajá, una vez Recurrimos a utilizar las esposas de mi sobrino Son de plástico obviamente Y se las tuvimos que robar De hecho no saben que se las robamos Pero bueno, estas esposas obviamente Pues son un poco fragiles Por lo tanto una vez que nos las pongamos Vamos a encargarnos de buscar alguna cosa No se, cola loca Con la loca, lo que sea Un moco Para pegarlas, y pues obviamente no corramos el riesgo de que se abran Dani nos va a ayudar Va a ser nuestra referee Y ella va a ser testigo De que tengamos las fotos todo el tiempo Elegí el peor día para grabar Vean la neblina hasta donde esta Y creo que esta lloviendo No se como va a salir esto amigos Este video va a ser un fail Dejen su suculento like Si piensan que será un fail desde ahorita Pero bueno amigos antes de comenzar con este suculento reto Quiero recomendarles una aplicación muy suculenta Que se llama HiNative Es una plataforma global de preguntas y respuestas Donde puedes hacer preguntas de idioma o cultura Hablantes nativos en más de 110 idiomas distintos Esta aplicación esta disponible para Android y IOS Incluso puedes usarlo desde tu navegador Simplemente tienes que iniciar sesión Ya sea con tu correo, Twitter o Facebook Entras y eliges uno de tus paises favoritos Para que tu puedas hacer preguntas sobre su cultura O también sobre su idioma Aquí por ejemplo voy a hacer una pregunta Y de esta manera me responden Incluso puedes grabar un audio Para obtener comentarios sobre tu pronunciación Acerca de algún idioma que estés aprendiendo Por ejemplo si estas estudiando japonés Puedes intentarlo y hacer preguntas sobre tu pronunciación En mi caso uno de mis paises favoritos es Japón Así que preguntaré sobre su cultura Existen una especie de puntos llamados Quick Points Los cuales puedes ganar al dar tus respuestas Estos muestran que tan rápidos son los usuarios para responder las preguntas Las herramientas más importantes de HiNative son totalmente gratuitas Obviamente también existe la versión Premium En donde se encuentran muchísimas más características Es una aplicación totalmente recomendada Abajo en la descripción les dejo el link para que vayan a descargarla La prueben y disfruten de ella Ahora si chicos viene el momento decisivo ¿Cresi? Oh Dani crecio No esta en un banquito Dani nos va a poner las esposas Amigos me estoy poniendo la chamarra porque hace mucho frio Ahí esta poniendo las esposas Ahí procedemos Ahí no te aprietan A ver cállate La declaro esposada Vamos a comenzar con esto Es lo más que apenas Jamie como un minuto y ya no aguanto Dani Ay alza la mano estupida Pues alza la mano Alza la mano Y como controla la cámara Maldita seas No se si van a aguantar estar 24 Se esbozaron la verdad Aquí vamos a ver a Dani Tratando de bajar Tu primero Tu primero Tu primero carajo Ahí podemos verla tratando de bajar Tenemos que reforzar esto porque si no Se nos van a estar rompiendo Digo abriendo Eso se ve muy mal ¿Por qué? Ay se me inspiraron a los pelos Me encanta No, no, no Miren nada más ese amarrado maestro Yo creo que la verdad es que esto es la unión de amigas Esta es la verdad ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Pues ellos no te pueden contestar así que lo haré yo Se ven muy bien Acabamos de comer atún Y ha ocurrido algo muy malo Andy quiere ir al baño ¿Creen que realmente esto es una buena idea? No, no creo Amigos tenemos un problema La taza está hasta allá Ay no manches la puerta va a quedar No voy a hacer así, está la puerta abierta Pues ya métete yo aquí ¿Cómo te voy a meter? No No me niego Me niego totalmente Apata entonces aguantate que te aplasten el brazo A ver Así Ahora hay que ver a Andy acá Un gato se metió por la ventanita Vino Se vio Se vio Vino travieso Oigan amigos Es que Yo tengo rojo en la mano A ver Ok no Oh si De lo que los fans quieren De lo que los fans quieren Oh dios mira eso No puedo Que gran video Oigan No creen que Youtube nos vaya a censurar este video como porno o algo así Mi gato está toda asustada ya No 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 te asusten Díganme Cómo se sienten con Con todo esto que están haciendo Jamás en la vida me había sentido tan unida a papá Vamos a la calle Porque en la calle Hay una sucurencia Se empañó el lente Ay sabes que ¿Quieres que meta la cámara? No No Y a quien se le ocurren estos retos Díganme ¿Por qué? Que abren las manos A la madre Te huele el pedo No Ay no yo no quiero entrar Bueno Bloody Mary ¿No te vas a armar todas las manos Andy? Pero yo ¿Por qué? Pato hace rato se los lavó No seas marrana Amigos ya somos en la calle Y seguimos con las esposas Carajo Y Andy está muriéndose de pena Porque la gente se los queda viendo muy raro Pero si se dan cuenta Como vienen vestidas iguales Como si nada más se viera doble Así que no se preocupen Solo que una más gorda que la otra Se las va a subir la patrulla Eso es su perro Me entombrecio Si es cierto Van a pensar que son muy fugitivos El semáforo Están atadas No ciegas Oigan hay que probarnos Porque aquí cagan los pájaros Chicos Ahorita nos dirigimos a Ramen House Porque se nos antojó un ramen Y queremos ver que tan difícil es comer De ramen con palillos y esposadas Ok amigos acabamos de pedir aquí un bento Nos lo van a traer apenas Traer ramen Y no se cuantas cosas mas Ahorita se los voy a enseñar Ahora es Dani Es la que esta sufriendo con nosotros La vergüenza de De que la gente se nos quede viendo Y cosas así Un señor las vi así Duele mi cabello Duele a Hugo Que sobo Estoy harta de eso amigos Ya me duele la mano En la vida hay que hacer ridiculeces Si pero no me da pena estar esposada Me da pena estar esposada Pero contigo Ok amigos ya nos trajeron la comida Si La ventaja amigos de esto Es que yo al menos Tengo la mano derecha libre No mames Dani Esta parte se me esta dando vergüenza Esta parte se me esta dando vergüenza Porque nos vamos a ir a dormir A casa de Dani Lo que tienes que agarrar Son calcetas Hay que viene Para que quiero pares Hay como ocho calcetas Aquí o mas Y ninguno es para Ahí esta Si yo tengo el pares Aquí esta Tengo una calceta de alien Aquí obviamente Solo una porque no se nos quedo la otra Me esta mordiendo Me esta mordiendo Me mordio What the fuck Me mordio Cármese Por favor cármese Oye ¿Y como te la vas a poner? Como se van a quitar la Estúpida las pulseras Estúpida las pulseras Las pulseras Estúpida las pulseras Las cosas Si te puede mirar A ver Inténtalo que quiero ver Aguanta 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 tu dolor Aguanta tu dolor Aguanta mal aquí No creo que no funciona No 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 Perfecto amigos Ahora nos dirigimos a casa de Dani Porque allá vamos a hacer una serie de retos Obviamente esposadas Son exactamente las 6 de la tarde Pudo mucho terminar este reto Tenemos que ir así porque aquí en Jalapa está haciendo muchísimo muchísimo frío Ya estamos en casa de Dani al fin después de tanto tiempo Y si amigos como pueden suponer seguimos esposadas Ya no aguanto Se viene algo muy intenso porque es momento del verdadero desafío Vamos a jugar Twister de High School Musical Ok amigos Alma va a ser la encargada de llevar esto Ella está encargada de decirnos que pie y que mano poner en donde Miren mi pijama de pingüina Siento que esto va a ser un verdadero fail Primero que se caiga pierde Estoy yo empiezo Pie izquierdo rojo Andi Mano izquierda rojo Dani Pie derecho rojo Andi mano derecha amarillo Ya no Andi pie izquierdo amarillo No Wey como voy a hacer eso No soy la primera en caer se los apuesto No te vienes Dani mano izquierda en azul Pie izquierdo en verde Pie izquierdo en verde Paso Vean nada más que sexy pasen Puyo, puyo, puyo Oye Esto Paso Me duele ¿Qué pasa? No 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 Pato Y dice así Pie derecho amarillo A ver producción, pónganse como va su cara Oh sí Vamos Estar esposados amigos Ok Este es un poco difícil Ande bon Mano derecha verde Aquí podemos ver La gran pose Ahí está su mano en su cola Me pica, me pica alguien que tenga la mano libre, me pica, me pica, la nariz, alguien que me rasque, ay no, a la izquierda. Andy, ¿cómo te sientes? Bien. Ok, vamos, vamos, vamos. ¿Quién va? Tú puedes. Quiero ver esas piernas moverse, quiero ver esas piernas moverse. Ya te saliste. Déjalo a la mano. Amigos, va el tercer round, pero esta vez va a ser solo entre Andy y yo, vamos a ver quién gana. Pato. Pato. ¿Qué es eso? Bueno, mano izquierda verde. ¿Cómo se van sintiendo? ¿Sí? Ok, va, va. A ver, espera, vean esa toma, a ver, Pato. Voltea. Voltea, Pato, voltea, voltea. Pato, izquierda, amarillo. No, 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 no. Miren esa pose de Andy, miren nada más. Mano derecha roto. Basta, basta, basta. ¡Ajajajajaja! ¡Ajajajaja! ¡Ajajajaja! ¿Qué te pasó? ¡Ayuda! ¡Espera! ¡Ayuda! ¡No siento mi mano! ¡Pútenme esto! Amigos, esto es un fake ¡Mira! ¡Granme esto! ¡Ven! ¡No manches! ¡No manches! ¡Tú me aventaste contra eso! ¡No manches! ¡No manches! ¡Tú te zapaste! ¡Tú te zapaste! ¡Yo estoy! Amigos, esto acaba de ser un fake Sabía que algo así iba a pasar, no sé por qué Yo creo que hasta aquí dejamos este video Realmente fue un fail, espero que nos hayan divertido Si les gustó mucho, apóyanos con su manita suculenta arriba Muchísimas gracias por ver este video Gracias a todos los que estuvieron apoyándonos Dani, Alma y Andy Muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente video ¡Chau!